Trump y Cruz están peleando por sus esposas, la rivalidad entre Donald Trump y Ted Cruz subió de tono al pasar de las discrepancias políticas a los ataques personales en defensa de sus respectivas esposas. Una antigua fotografía de la esposa de Donald Trump desató el intercambio de insultos y amenazas entre ambos precandidatos y además ambos propusieron controversiales ideas sobre cómo combatir el terrorismo. Lourdes del Río tiene la polémica. Hoy nuevamente los ataques personales se han convertido en protagonistas dentro de la campaña republicana. Todo se inició con este trino de Donald Trump. El mentiroso Ted Cruz usó en su anuncio una foto de Melania de GQ. Cuidado, mentiroso Ted, tú hablaré de tu esposa. El mensaje del magnate de bienes raíces se refería a un anuncio en su contra que muestra a la esposa de Trump, Melania, posando sin ropa para la revista GQ en el año 2000. Ted Cruz respondió de inmediato aclarando que su campaña no era responsable de esa foto y tildando a Trump de cobarde por atacar a su esposa Heidi. La discusión continuó. Esto muestra mucho sobre carácter, sobre clase. Donald quiso atacar a mi esposa y mancillarla. Si quiere entrar en una pelea, que lo haga conmigo. Ella está fuera de su liga. Este consultor político lamenta el nivel que han tomado los ataques y culpa a Trump por establecer el tono. Hay un precepto básico en una campaña. Tú atacas a las ideas, pero no a las personas. Y aquí se te agredió eso hace rato y cada vez peor. Y ahora entran también las esposas en la batalla y se llega al nivel del ataque personal. La propia esposa de Cruz abordó el tema. No vamos a rebajarnos al nivel de Donald Trump. Nuestra campaña es sobre una agenda optimista para este país y en eso seguiremos. Pero aparte de los personalismos, las campañas se han estado enfocando en los ataques terroristas de Bruselas. Donald Trump ha traído el tema de la tortura nuevamente, diciendo que debe ser usada en contra de los terroristas. Ted Cruz, por su parte, ha sugerido que se deben patrullar los vecindarios musulmanes en Estados Unidos. Clinton asegura que no se debe tratar de construir muros o de alienar a los musulmanes, sino de trabajar todos juntos como país para erradicar al verdadero enemigo, que es ISIS. Al final son tres campos de batalla simultáneos. Primero es Trump contra Cruz. Segundo es el Starwich en República contra Donald Trump, que no está funcionando. Y tercero es Trump contra Hillary Clinton. Ya empieza la competencia por la presidencia. Otro desarrollo en la campaña. Jeff Bush anunció que apoya a Ted Cruz. Los directivos de un grupo de apoyo o Super PAC, que favorece la candidatura de Ted Cruz, han dicho que en efecto ellos fueron los que utilizaron la sugestiva imagen de Melania Trump en uno de sus anuncios en Facebook. El millonario, por su parte, dijo en Twitter que Cruz negó tener algo que ver con la foto y que por eso es que él lo llama el mentiroso Ted. Parece que por ahora esto no termina aquí, Jorge. Lourdes, gracias. Gracias.